Bien, buenos días, muy buenos días y muy buenos días y estoy probando el editor, la IDE, Integrated Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado para Python, que en este caso se llama Tony y le voy a solicitar que trabajemos con español, versión alfa dice acá, let's go, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, qué sucede, esto siempre se ralentiza por... Bien, y aquí estamos invocando el módulo Random, vamos a pedirle que imprima un número entre 1 y 10, y cuando tratamos de correr esto, ejecutar la inscripta actual con F5 o con este botón, nos está pidiendo que le pongamos un nombre. Entonces le vamos a poner Tony-1, pruebas, vamos a ver, lo guardamos, y vamos a ver qué sucede, y está corriendo, pero como les digo, pelean, el editor dice, hay algo que no es... Está bien, vamos a ver qué sucede, entonces... Entonces... Bueno, y este video es solamente de prueba, y lo que sucede es que no habíamos terminado acá una cadena, vamos a ver qué sucede ahora. Bueno, y aquí el asistente me está diciendo cuál es el error, interesante, aparte de abajo, el intérprete me está diciendo cuál es el error, el error pues es que le estoy poniendo un paréntesis de más, acá lo voy a quitar y veremos ahora qué sucede. Bueno, y el programa ya corrió, porque este es muy sencillo, un número entre 1 y 10 me da 1, lo voy a cambiar algo acá, para que sea más claro el mensaje, y lo voy a correr, un número entre 1 y 10, 10, está corriendo acá, lo estoy corriendo desde el editor, Vuelve a correr, es bastante ligero, un número entre 1 y 10, 4, y ahí lo vuelvo a correr, y así sucesivamente. Sí, funciona amigos, gracias, lo recomiendo.